Muy buenas gente, soy Logi y una vez más estamos en League of Legends Antes de pasar con el vídeo vengo a presentaros UGG, ya sabéis la página principal sponsor del canal Es la página que estoy usando siempre para ver los mejores tier lists de los parches, está increíble Vamos a ver los tier lists, vamos a ver los campeones que más están jugando en Diamante Plus O al menos el Winrate de Support, ¿vale? Y tenemos una queridísima zona con una S Plus, 7% de Pick Rate, 0.2% de Banrate La verdad, probablemente uno de los mejores campeones que hay ahora mismo de Support Sobre todo de utilidad por el meta de Hiper Carry, así que vamos a jugarla Muy buenas gente, soy Logi y una vez más estamos en League of Legends Estamos aquí para jugar una partida de Gran Maestro, estamos en 284 puntos, algo por ahí Así que si ganamos esta estaremos otra vez en los 300 Y nada, vamos a jugar con Zona como ya he comentado en el pre-roll Como ya he comentado lo que viene siendo en UGG, esa página donde podéis ver las tier lists Donde podéis ver un poquito las runas, las bits que se hace la gente Está bastante bien, la verdad yo lo recomiendo exageradamente porque es la página que uso yo Y ya veis, Zona con un 53% de Winrate, el campeón con mayor Winrate de Support La verdad es que no me sorprende tanto porque ahora que han venido los Hiper Carries Eh, beneficia mucho, ¿no? Tanto la fase de líneas es un campeón que puede jugarlo tanto defensivo como agresivo Aparte tienes muchas curaciones que eso es importante a la hora de aguantarla, ¿no? Entonces, luego una vez que empiezas las teamfiles, pues sí, siempre la de carry va a estar importante Ya digo, meta de Hiper Carries va a estar ahí siempre Y además, pues bueno, el resto del equipo siempre te puede, siempre te puede ayudar, ¿no? Ya sea porque en top lane puedes tener un Bruiser, como puedes ser Irelia, como puedes ser Fiora En medio también puedes tener un Zed, un Yasuo Entonces puedes ir bufando un poquito también Entonces, bueno, ahí está Zona, un campeón que a mí por lo menos siempre me ha gustado Siempre he dicho lo mismo, creo que es un campeón extremadamente débil Y por eso no, por eso no se juega normalmente Pero malo no es, la verdad, malo no es Vale, vamos a ver si pillamos el level 2 Voy a subirme esta partida intercaladamente la Q y la W, gente Porque a mí la verdad es que tiene bastante más presión que yo Lo que viene siendo los primeros niveles Ya sabéis que Zona tiene, Zona tiene muy poquito, muy poquito Zed en estas habilidades Pero, pero una vez que ya pillamos el lane Vale, 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 cuidado Vale, prender No sé si se muere, ¿eh? 30, 24, 12 Ah, no se va a morir Bueno, está bien, está bien, está bien Ok, con el, con el antiguo prender tal vez sí que, sí que lo hubiésemos matado ¿Eh? Ha tirado Geal, por eso sí Ha tirado Geal, ha tirado el Flash Vale, perfecto No estamos más, de hecho Este 3D ha sido muy bueno Lucian se ha ido para adelante Hemos pillado el level 2 Así que le hemos crujido También es verdad que la Nami había gastado la Había gastado la W ahí un poquito mal Vale, te curo, amigo Aquí estoy un poco mal, la verdad Tenemos el Geal, ¿eh? Oh Un poco lástima, la verdad Vale, buena Tenemos un montón de minions Nah, no lo voy a pegar No lo voy a pegar No lo voy a pegar Vale, está bien Uno por uno Se la ha llevado el Jhin al final No Sum's Bot Está bastante bien, en teoría, ¿vale? Una lástima que hayan pillado el level Vale, se va a morir, se va a morir Perfecto La Nami Vale, ejecución mono Ahí está Guau Me llevo a llevar una doble ahí Había sido brutal Pero bueno, está bien, está bien, oye Está bastante bien Perfecto Vamos a pillarnos esto por aquí Voy a ir a por... Sí, voy a ir a por la lágrima O sea, por la lágrima La posición reutilizable Está bastante bien, la verdad Una lástima Una lástima que... Que no me ha llevado ahí la... La Nami Pero bueno, está bastante guay Lo hemos traído muy bien Sabía que ahí cuando he intentado curar a Lucian Estábamos un poquito por detrás Porque... En el sentido de que tenía yo muchos minions Me estaban pegando Me estaban haciendo bastante bodyblock Para llegar a Lucian El Lucian pues simplemente ha corrido Podría haber tirado flash, eh De hecho Podría haber tirado flash ahí el Lucian Para escapar Pero bueno, está bien Si viene el Gragas Deberíamos de matarlos bastante... Bastante fácil Además, no tienen... No tienen movilidad esta botlane, eh Así que deberíamos Vaya Vale, buen trade de Lucian Curaciones por curaciones Va a ser por aquí Pero está bastante bien Me he subido la Q a level 3 Podría haber hecho la E, gente Pero... Normalmente me la suelo subir al 5 O incluso al 7 Muchas veces Porque no es una habilidad a mí Que en fase de líneas Me sirva de mucho, ¿vale? Así que vamos a ir viendo Vale, Harman está por medio Así que puedo pushear un poquito esto Vale, me da igual que me pegue Tengo una poción reutilizable Así que estamos bien, la verdad Estamos bastante guay Mientras vayamos pokeando y tal Genial Vale Estamos bien Curación más escudo, ¿vale? Recordad que... Que zona da curación Más el escudo en área A todo el mundo que esté en ese área Por eso ya digo que en late zona Es una locura Tienes un campeón extremadamente bueno Pero tienes que pillar ese late Genial, también es importante Vale, daño Perfecto Buen dash ahí del Lucian Está siendo bastante agresivo Me gusta bastante, la verdad Me gusta bastante la agresividad del Lucian Podemos esperar al Harman Probablemente Harman venga por aquí Ahí está Vale, perfecto Deberíamos de ganarlo, ¿eh? Ahora en cuanto salte Vale Nada, aquí va a saltar Pero bueno, se va a morir tal vez Vale, buenísima Oye, buenísima Sabíamos que iba a venir Solamente tenía que... Que esperar al... Al countergang Google plate, amigo Perfecto Tenemos la pasiva, ¿eh? Tenemos la pasiva para darle ahí con la Q Que de hecho voy a intentar darle al... Al Gen Ahí está, pasiva Vale, perfecto, perfecto Estamos bien Es que tengo el prender Y estoy ahí Tengo ganas Tengo ganas de pegarme, la verdad Tengo bastantes ganas de pegarme Yo creo que con un prender Podríamos matarlo Tiene Geal probablemente, ¿no? Le tiene que quedar poquito Para ese Geal, la verdad Le tiene que quedar bastante poquito Pero bueno A ver qué podemos hacer Si el Lucian quiere simplemente aguantar y tal Lo veo bastante bien también Tenemos flash en un minuto, ¿vale? Esa nami también lo tiene en un minuto Exactamente igual que nosotros Voy a pusear esto Ahí está Puseamos Perfecto Vale Vámonos Oh, ahí no Ahí no lo he visto, la verdad Pero deberíamos habernos ido Porque este hombre Vale No voy a tirar la habilidad, ¿vale? Quiero... Quiero el escudo Vale, perfecto No, no he tirado la Q Vale, importante Eso ha sido muy clave El no haber tirado la Q ahí Ha sido muy clave Porque si no me habría muerto, ¿vale? Sabía que Jarvan me iba a intentar rushear Así que teníamos que... Teníamos que esperar a la W A que me viniese el CD y tirarlo Porque no tenía mana para los dos Así que menos mal que me he fijado mucho De que me faltaba un poquito Porque si no, ya digo Me habría muerto... Me habría muerto y fácil Vale, vamos a ir a por... A por AP A por AP Es bot Gragas Necesitamos el dragón, ¿vale? Necesitamos ese dragón infernal Eh... Esta partida va bastante guay Creo que deberíamos ir bastante bien Porque... El Jarvan ha gankeado dos veces Una se ha muerto Eh... La otra... No, ha gankeado tres veces De hecho Eh... Dos se ha muerto Y... Y una no ha salido muy bien Así que... El Gragas se la ha gankeado una Y le ha salido bien la que la ha hecho Así que perfecto De momento está jugando bastante bien el equipo Gankean en todo Perfecto Esto, cuidado, ¿vale? Cuidado aquí Porque pueden hacerse el dragón infernal Y esto es un trade Bastante bueno para ellos Si se hacen el dragón infernal Voy a intentar verlo Voy a intentar mirarlo con un ward Pero creo que deberían de estar Porque la Cassius ha movido Probablemente también Oh, pues no están Perfecto, entonces No es si la Cassius Se ha movido para gankear bot O si está por ahí cerca del dragón Podría ser las dos posibilidades Yo tengo flash Así que deberíamos de poder esquivar bastante Recordad que Zona es un campeón Muy débil Pero tienes que dodgear El máximo posible, ¿vale? Cuanto más dodgees Más fácil a la hora de supervivencia Obviamente Y el combo de Harvan Es súper importante dodgearlo ¿Vale? Esta partida Ya sea con movimientos O ya sea por... Por flash Vale Le hemos pegado bastante Madre mía 22 de... 22 de oro por 3 ¿Qué ha sido eso? Vale Para atrás Perfecto Perfecto, perfecto Unos trades Quedado el Jhin ahí Se ha quedado sin visión Genial Genial, genial Me queda poco para el level 6 a mí Ahí está Pegamos La Nami está muy débil Pillo el 6 Y vamos Aunque a lo mejor no nos dejan Pillar el 6 Vamos a pillar ellos Supongo Ahí está el Harvan En bot, por cierto Vale Kulink Supongo que Simplemente para sacarlo atrás Así ya está Vale Buena No creo que se muera Con ese veneno No, no debería No debería Podemos quedarnos Podemos quedarnos Lo malo es que... Vale Harvan está en medio Perfecto Vale He salvado al... He salvado al Lucian Por eso Vale He salvado al Lucian Por eso Ha tirado flash El otro Ok, ok No está mal El Harvan debería haber venido aquí Por eso O sea El Harvan El Gragas Gente El Gragas debería haber estado aquí ya Desde hace un ratito Pero bueno Está bien Creo que lo vamos a matar Así que perfecto Vale Voy a flashear No quiero No quiero darle absolutamente nada Vale Buenísima Doble Vale Genial Tío Está súper bien Ya digo Soy muy greedy Me la he jugado extremadamente Extremadamente innecesario Te lo digo Ahí me la he jugado demasiado Creo yo Pero Oye Ha salido perfecto Así que Genial Dios mío Cómo me la juego Estoy loco Estoy bastante loco Bueno Vamos a pillarnos esto Prefiero Ahora mismo el CDR O sea La regeneración de mana Creo que es más importante Que pillarme el El AP Y el CDR ¿Vale? ¿Por qué? Porque estamos spameando Me estoy notando que Estoy tirando demasiadas habilidades Y me falta eso ¿Vale? Tal vez esta partida Vaya por lágrima De hecho Estaría bastante bien hacerla Vale Están muertos Sigo sin entender mucho Por qué está yendo a medio Cuando Cuando están perdiendo varias veces El El Los trades de De dos contra dos Pero bueno Supongo que es lo que hay ¿No? En bot no sé Exactamente si podemos ganarles La verdad Nami No flash Go for her En veinte segunditos Podemos ir a por ella Yo creo que deberíamos De ir a por ella Vaya A ver si podemos Vale Pink Ok Perfecto Sé que no está el Jarvan Así que Le habrá tirado para Para si me pillaba Mejor me mataba Porque yo no tengo flash Y probablemente me maten Es que tiene mucho daño Ahora mismo el Jensen Tiene bastante daño De hecho Sí La casi puede estar llegando Ese Ese war La acabo de regalar Pero es que a mejor Está llegando ¿Sabéis? La La casi No me la quiero No me la quiero jugar Ya digo Hay que jugar inteligente ¿Vale? Esta partida Porque Al menos en este punto Deberíamos de jugarlo así Cuidado con el Jarvan Creo que están Creo que están por aquí Creo que están Vale El Jarvan No Ostras Pues están ahí Qué raro Tío Vale Esta es nuestra Esta es nuestra Vale Hemos dado los dos Perfecto Se mueren los dos Vale Meto el slow Perfecto Buena ulti Sabemos que podemos Pensaba que el Jarvan Y la casi Estarían por aquí Cerca Por Por Molin Pero no No estaban por bot Porque como no tenía visión Ya digo Muchas veces Antes de jugarte A decir Ostras A mejor pueden estar aquí A mejor no Siempre Si tenéis la duda Pensad que están Porque si pensáis que no están Y lo están Os van a destrozar Vale Entonces Intentar siempre Tener en cuenta Que puede ser Que estén en esta zona Más que Más que en otra Y así Os quitáis de tonterías Y nos matan Etcétera Vale Casi está Casi está en bot lane Vale Perfecto Casi está en bot El Jarvan también está por bot Perfecto Tío La bolina ahora mismo Está bastante por detrás Y creo que ahora sí Que les ganamos fácil En dos contra dos Yo tengo la Ateneas Así que deberíamos De poder ganarles fácil Vale Genial Ese se baquea We can trade Podemos ganarles Dos contra dos fácil El dragón estaría muy bien Hacerlo Aunque Estamos baqueando nosotros Tal vez yo no me debería De baquear Tal vez yo no me debería De baquear Vale Buena Nami debería morir Voy a meterle el prender Vale Se muere Perfecto Perfecto Tío Buenísima Muy buena La Diana ha venido Ese dragón infernal Ya digo Era nuestro Tenía que ser nuestro Tenía no Hombre Vale Tenía nombre Y se llamaba Dragón de los Tío Sin más Está bien Oye Vale Vamos a pushear Con la partida Está yendo súper bien En boli no hemos jugado Muy inteligente El equipo También Las veces que ha venido Todas las veces han salido bien Así que perfecto Y yo me baqueo Tengo Ateneas Y tengo para las botas Vale Botas de TDR Súper importante En ese punto La verdad es que van a ser brutales La Nami Bueno Creo que no está tirando mal Las ultis En el sentido de que Yo tal vez En algunas ocasiones Si que las habría tirado Así Pero claro Muchas veces Le está saliendo mal Que es lo que está pasando Ni una ulti Me ha dado bien Sabes Y eso quieras o no Pues se nota Se nota a la hora De tradear Vale No tiene ulti El Kragas Se ha dado No tiene ulti Nah No voy a tirar mi ulti No voy a tirar mi ulti Porque no sé dónde está el otro El Lucian se ha suicidado Está bien Está bien Pero ya digo Yo no me hubiese tirado Si soy el Lucian No me habría tirado Aunque tenía mucho oro Y tal Pero claro Va a hacer 0-4 No la Nami No creo que valga la pena Tirar el flash para eso Yo no tenía nada El Kragas no tenía ulti Así que Era normal Que no los matáramos ahí Porque había flasheado Pero oye Esto es genial realmente Vale Vamos a ir por Ateneas Pillamos también las botas Esto por aquí Perfecto Vamos a ir a por el Arden ¿Vale? Arden de segundas No está mal De hecho Normalmente Yo lo que recomiendo Eh ¿Qué era? Yo lo que recomiendo ¿Vale? Con zona Ahora mismo Es Si tienen En el equipo enemigo Un campeón AP En bot Ya sea un super utilidad O lo que sea En este caso Tienen Nami Por lo tanto Tienen AP Te va a valer mucho La pena pillarte Tenidas de primeras ¿Vale? Y ya luego Lo siguiente Depende Si tu AD Carry Va fedeado Pillas el Arden Si tu AD Carry No va muy bien O crees que el equipo No le beneficia tanto El Arden Que podría ser un Erreal O puede ser un Jhin De AD Carry Y tal Pues te pillas la Redención Que también está muy bien No sé si tendrá ulti Vale Le damos Me giro para atrás Para la ulti No la tiene creo No la tiene Perfecto Me he girado para atrás A ver si A ver si tenía ulti Lo que sea Pero no Así que genial Matamos Vamos a por el Vamos a por el Herado Me encantaría hacerlo La verdad Aquí tienen Ward No, no lo tienen Vale Pues la partida de momento Bastante bien tío Voy a meter Ward En el siguiente También Vale Harban puede ser que venga O Nami O alguno de estos Teniendo controlada La visión Tal vez no Pero Ahí está La posibilidad Herado No lo vamos a hacer Ya digo Es que todo esto No tienen visión Absolutamente nada Porque yo me lo he asegurado Aquí tenían un pink Además Nah No se la van a jugar Nah No se la juegan Bueno El Jhin No tiene la ulti amigo Ah No tiene ulti No tenía ulti El Gragas Yo estaba esperando La ulti del Gragas Y digo Ostras Si no la tiene ¿Sabes? No la tiene Vale Está bien Perfecto Bueno Pues nos llevamos Dragón de gratis Esa torre de gratis El Zed Están bot Creo que esto debería ser Para nosotros Muy fácil Esa siguiente torre Curamos Recordad que las curaciones Y aparte los de escudos Es para Es para todo el mundo ¿Vale? Menudo delete Gente Menudo delete De ese hombre Vale Tengo Tengo la ulti Ulti con flash El Zed Está viniendo por aquí No sé No sé La Casio Bueno La Casio También debería De estar llegando El Nasus Yo creo que le da igual Todo ¿Sabes? Al Nasus Le da absolutamente Igual 0-2 Ya Va bastante mal En general Ese hombre Así que Ahí está la Tilted Probablemente Vale Vámonos Entonces Vámonos Vámonos Tiramos de velocidad De movimiento ¿Qué le falta Al dragón? Vale Un minutito Un minuto para el Drake Dios mío Vaya partida Super clean Ya digo Sona Está muy bien Tal vez en el early Mid game Mid game sobre todo Está bien Pero en el early game Pues ya digo Es un papelito Es un campeón Que quieras o no Aguanta muy poco Pero No está mal realmente No está mal Ok Oh El auto amigo Pum Vale Ok Vale Vamos a quitarnos esto Y vamos a por El cronómetro ¿Vale? El cronómetro Nos puede ayudar un montonazo Así que vamos a por él Un cronómetro Minuto 18 Sin inhibidor de ellos Significa que voy a tirar Flash ulti ¿Vale? Normalmente Normalmente va a ser Flash ulti Lo que voy a hacer En la siguiente jugada A ver si hay Algo que pelear Tal vez el dragón Es que tal vez Ni lo peleen ellos ¿Sabes? Tal vez No lo sé seguro Pero ahí está la posibilidad Que no lo hagan Vale Velocidad Están ahí en ball lane Pero prefiero el dragón Antes que pelear Pero bueno Da igual Vamos a rushearles Si total Si total No pues Van a morir igualmente Vale Perfecto Nos llevamos los dos Yo he ido por el otro lado Por si acaso se escapaban O lo que sea Yo con Zera Pues lo remato No hay problema Pero Bien, bien, bien Sí Me gustaría llevarme esto Puedo hacerlo entre el Lucian Y yo Esa Nami Slow Dios mío Lo que acabo de quitar Está bueno Madre mía Vale, voy a ayudar al Lucian Que no necesita ayuda Pero bueno A menos le voy curando Tampoco está mal Y yo me estoy llevando asistencias Me estoy llevando asistencias De haber tirado curaciones antes O sea Brutal Brutal Ahí está Dragón para nosotros En Nasus Ya digo Mega tinteado Probablemente O sea No ha tenido nada que hacer No, en bot Ha venido De Krakash Ya digo Es que de Krakash No ha gankeado mucho Pero las veces que lo ha hecho Han sido súper buenos gankeos Y ha sido la diferencia En cambio de Harvan Ha venido un par de veces Ha venido tres De tres Dos ha muerto Y en la otra Pues tampoco es que haya servido De mucho menos Entonces es todo Es todo un poco Es todo un poco La verdad Quiero llevarme esto Nos llevamos la torre El Lucian está Haciéndose el azul Creo que va a ir a por el azul Pero bueno Podríamos acabar la partida No digo yo Estaría bastante bien Pero bueno Minuto veinte A lo mejor hasta hacen su render ellos Así que sin más ¿Cuántas carreras llevan Nasus? Por cierto 438 Dios No es poco No es poco precisamente Vale aquí se podría liar Va a venir el Harvan por detrás Probablemente Qué buena ulti Qué buena ulti del Del Gragas La he visto La he visto clara Pues al final No vamos a tirar flash ulti ¿No? O sí A ver si viene Vamos Matarlo por favor Va a ser que no Va a ser que no Se ha intentado Se ha intentado Pero va a ser que no gente Yo llevo el play 2-1-14 Nada mal la partidita La vez que hemos muerto No estaba mal La verdad No estaba mal Creo que hemos peleado Aún habiendo muerto Esa vez Pero oye Partida de gran maestro Bastante bien Ya sabéis que Estas partidas están Bastante Bastante desequilibradas En el sentido de que Hay gente que es mejor Que la otra Entonces vas a ganar O perder Dependiendo de eso ¿No? O sea son estompeadas Normalmente Así se lo ato Pero bueno Me ha gustado bastante No sé cuántos puntos Me habrán dado 21 Sí señor 305 puntitos Que nos llevamos Y nada más Espero que os haya gustado La partida chavales Un placer como siempre Tenéis abajo en la descripción Quarterback Para ganar skins gratuitamente Lo tenéis ahí también UGG Que es la página que uso yo Para ver las tier list Así que nada Nos vemos ahora Siendo un placer Adiós Siendo un placer